¿Qué pasa si a eso le sumamos bajones físicos en la segunda parte? Te encuentras que equipos rápidos y con buen trato de balón te matan como ha hecho y el saltatones Por eso, sinceramente, yo creo que Zinedine Zidane tiene que recapacitar y empezar a darse cuenta Que el Madrid necesita un cambio, pero un cambio de calcetín de arriba abajo Tiene que cambiar, así el Madrid va a pocos sitios Y luego, rezar a la última jornada para intentar meterse, caer en la Champions sería dramático ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay mi madre cristiano! ¡Cómo te echan de menos!